que dios les bendiga grande rica poderosa y abundantemente soy miguel sánchez ávila y aquí estamos nuevamente en otra transmisión y para hablar sobre bueno algo que aparte de otros temas también como que digámoslo de esta manera viene a causar verdad algo de preocupación porque si bien son cosas reales es como que se está haciendo cada vez más común en medio digámoslo así de bueno del entorno de las iglesias el vivir digámoslo así de esta manera mejor dicho aconsejar lo que no vive en pocas palabras predicar decir hablar y hasta pretender venir a aconsejar de aquello que tú no haces bueno de eso siempre encontramos también por aquí verdad en el caso de las redes sociales y por eso siempre mi consejo es que si no lo conoce si no sabe si ha pasado por lo menos el cuarto de parte de todo lo que tú has sufrido o de las situaciones o de los problemas no no tiene que estarle prestando atención a cierta gente mire yo me acordaba ver los otros días cuando estaba en la high school que high school sería la escuela superior recuerdo que había un niño bueno para ese tiempo un chamaco había alguien que siempre se la pasaba como que bueno molestando a los demás era uno medio gordito él y recuerdo que en una ocasión verdad se viene y se mete conmigo entonces yo vengo y respondo para atrás como ustedes a veces aquí me me conocen que me dice algo yo digo algo y entonces la gente queda llorando me dijo algo y yo le respondí para atrás entonces el chamaco a la vez de que era como gordito ve fuerte yo para ese tiempo yo era flaquito pero el chamaco pues parece que era lo que iba a pasar en este futuro que iba a haber muchos de estos princesos que les gusta hacer bullying les gusta decir cosas a los los demás pero si le responden para atrás algo fuerte entonces están como que tú sabes con puchero y lloriqueo y lloriqueo entonces viene un compañerito que era un amigo mío de eso de conocidos ahí de la escuela y me dice ay tú no debes decir eso tú eres cristiano no no da la otra mejilla y yo bueno por ese tiempo yo no sabía explicarle verdad en el contexto de lo que es la otra mejilla pero si le respondía que no era así como él lo decía ay no que no que eso no y entonces resulta que como que cuánto fue una semana después el gordito ese se empezó a meter con el supuesto consejero porque para eso sí para aconsejar y realmente lo que le había dicho fue una tontería y el tipo se molestó y le quería caer encima al pobre gordito que hasta yo me acuerdo lo jaló por los pelos se movieron ahí en los pupitres gracias a Dios no estaban los maestros porque si no lo llaman a la dirección y como vemos algunos pocos pues no fuimos a decirle con el chisme de que se habían este cogió a pelear o qué sé yo y el tipo jaló ese gordito por los pelos y lo tiró de un lado para otro y todavía se lo tuvimos que arrebatar de encima porque le cayó encima y después le tenía manía que todos los días parece que le quería le quería romper la cara bueno yo no sé cómo es eso bueno todos saben todos hemos estado en la high school escuela superior y ustedes saben más o menos cómo la dinámica de la dinámica de la cosa pero ese era el consejero que me decía no no digas eso que somos eso no es de cristiano que yo no sé qué muchacho y se lo tuve yo que arrancar yo se lo tuve que arrancar porque de todos esos flaquitos bueno tú éramos flaquitos en ese tiempo estábamos en la high school pero el que tenía más fuerza era yo si no si no mata ese pobre gordito y todavía después le cogí una manía que le quería partir la cara todos los días entonces ve siempre aconseja el que menos puede entonces yo me recuerdo cuando yo comenzaba verdad en esto del ministerio las experiencias que Dios me estaba dando en medio de los primeros años cuando yo le decía al señor no 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 quiero predicar no quiero predicar y como yo le he dicho en mi testimonio sentía ese fuego en mi corazón que decía predica predica que me movió verdad a contarle esta experiencia a mi abuelo Gille un día en su oficina y como ese fuego salió de mi corazón y lo tocó a él y se sintió mi hermano una ligereza de ambiente que es una cosa terrible mi abuelo empezó a hablar en lengua y de ahí me separó un culto de los viernes para que yo predicara y de ahí fue que empecé verdad en las predicaciones este pero cuando yo decía todavía al señor no 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 bueno yo siempre había sido formado en la biblia me gustaba la biblia me gustaba todo lo que tuviese que ver con el señor desde pequeñito había aceptado al señor en mi corazón había nacido en el evangelio aceptado todo el problema que yo tenía era los evangelos el problema que yo tenía era la hipocresía la hipocresía religiosa todo todas estas cosas pero después mientras uno madura uno ve que donde quiera que tú pongas la mano siempre va a haber trigo y cizaña y que si es por la gente imagínate tú no logras nunca hacer nada pero yo en los principios del ministerio le decía al señor no 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 y dios me metió por una parte sobre como los cristianos del primer siglo de la era cristiana eran un ejemplo vivo de lo que era ser un creyente y como predicaban con sus acciones mire este libro que yo tengo aquí mire que bien lo tengo cuidadito fue el que dios me puso verdad para ese tiempo para leer que para estos comienzos de los años 2000 imagínate comienzos de este mismo milenio estaba saliendo mucho de esto de las historias de los mártires que entregaron su vida por causa de la fe y el título es locos por jesús que en el inglés sería jesus freak de este libro hay dos volúmenes pero mire como yo lo tengo conservadito habla sobre la historia de mártires y obviamente ya ahí también dios me estaba diciendo me estaba hablando o sea no todo el no todos son los que son y la mayor o más efectiva forma de predicar es también con el ejemplo porque pues obviamente muchos son de la boca para afuera pero siempre en toda la historia de la iglesia ha existido personas que son genuinas y no nos vamos a detener por la cizaña que esté en medio del trigo a permitir que la cizaña entonces asfixie al todo el trigo y cada uno de nosotros que tenemos el potencial para predicar los dones imagínate que vamos a hacer como la parábola de los talentos que después el señor nos llama a cuenta y nos pregunta que hicimos con lo que nos dio y entonces quedemos nosotros mal solo porque la cizaña está por allí entonces imagínate pero así es siempre me han querido venir a aconsejar gente que yo no conozco gente y lo hemos tenido todo gente que no serán capaces ni pasar ni la mitad de lo que tú has pasado y aconsejar como que tú los has llamado no la corrección como que como que ellos son pastores tuyos para corregirte a ti es una cosa brutal pues mire en este libro hay una historia que a mí me impactó mucho habla sobre lo que era antes verdad Sebastián Armenia llegó a ser una provincia del imperio romano fue bajo el caso del emperador Trajano en Roma y hubo una historia que es contada aquí y es contada bueno es algo que es real es una historia muy conocida de 40 soldados romanos parte de la creo que era de la doceava una doceava legión y estos 40 soldados romanos eran cristianos el gobernador de esa provincia molesto porque quería que estos soldados adoraran también los ídolos de Roma o los ídolos etc él lo que hace es que los pone a los 40 los manda a desnudar los arresta y los pone en un lago de agua congelada y entonces él se pone desde la orilla al mismo gobernador de esa provincia y comienza a gritarles que vamos a ver ahora que es lo que va a hacer Jesús por ustedes y entonces ellos ahí firmes sin romper formación como soldados se animaban los unos a los otros mientras pasaron todo ese periodo de tiempo en la noche en agua congelada ahí animándose los unos a los otros y en la mañana siguiente viene este gobernador y les pone como una especie de baños de agua caliente a las orillas del lago y les empieza a decir que ya no tienen que probar nada que eso de estar muriendo por una causa que no es real es una pérdida de tiempo mire lo dice aquel que se la pasa chupando yeso o sea con imágenes de Roma entonces les da la oportunidad de que se salgan del lago de agua congelada que se salgan que se bañen en el agua caliente y que nuevamente tomen su posición verdad privilegiada como tal de la que eran ellos en el imperio romano como soldado pero ya que nieguen a Jesús o sea que el acto de salir de ese lago de agua congelada era negar al señor y ellos escapar de eso y sucede que de los 40 uno deceptó salió sin mirar a nadie se la hubo en agua caliente se fue y lo siguió después sale otro también se lava con agua caliente sin ni siquiera mirar atrás se viste y lo sigue y resulta que alrededor del lago los romanos que habían puesto para vigilar a todos esos soldados que los tenían ahí pasando frío hasta que se murieran solo porque eran cristianos resulta que de esos cuatro que estaban parece que uno a cada orilla vigilando que nadie saliera los dos que se habían ido fueron sustituidos por dos de esos mismos soldados romanos que estaban impidiendo que lo que ve que lo que estaba en el lago congelando se saliera y quitándose la ropa sustituyen a los que se fueron y comienzan a decir yo también soy cristiano y resulta que los desertores fueron sustituidos por dos soldados más que eran los que estaban pues ya tú sabes vigilando allí y entonces ya todos murieron una historia bien importante lo dice bueno de muchas aquí en este libro locos por Jesús y ahora la pregunta es tu consejero consejero debería llamarte concejal tú estarías dispuesto en la vida real a hacer por lo menos aunque fuera la mitad de todas las cosas que tú bueno no sé alegadamente aconseja porque eso hoy en día parece que un fashion hablar de un evangelio irreal pararse en un púlpito estar dando griterías y bozarrones de cosas que no viven ni vivirán dar un montón de dogmas y mandamientos que quieren aplicar en los demás que ellos en los ocultos no viven no viven no sé si está por ahí conectado verdad un hermano verdad creo que él es de México si era de México pero esto él no me lo escribió cuando yo estaba comenzando nuestros clamores de oración por ahí por el caso de la pandemia y el hermano dice que habían invitado a la iglesia de él a un señor a predicar que aparentemente era muy religioso y había calor pues los que saben México hace calor y hay sitios que a veces ni se pues me dicen que ni se puede salir en el día hay que salir en la noche porque hasta se cocinan los huevos en la acera si caen entonces huevo y bacon olvídate y tocineta como dicen olvídate entonces parece que ese día hacía calor y la esposa había ido a la iglesia normal falda bien cubierta pero se había descubierto un poquito aquí porque tenía calor la dama y este hombre a veces ellos hacen eso los mensajes de este tipo de predicadores siempre son improvisados siempre son chismes siempre son disparates nunca es algo que se hayan apartado ni nada y con esto si yo estoy de acuerdo que este tipo de personas son un tipo de personas mantenidas y no trabajan no hacen nada pues para que estás ahí te están confiando imagínate te están confiando para dar un mensaje en una iglesia para hacer de administración para hacer de bendición y tú y te preparas entonces el tipo desde el altar fastidiando y chavando con la pobre mujer del hombre el hombre después lo confrontó y le habló mira hace calor y el tipo resulta que parece que creo que él con su esposa creo que en una en una moto una motorita o algo no se parece que ellos hacían ventas o algo y resulta que sin darse cuenta pasaron por el frente de la casa de ese señor sin saber que él era el que estaba ahí y cuando van pasando el hombre está de espalda y el hombre se está agachando para recoger algo y tenía un pantalón donde se le veía la alcancía y era un pantalón corto y el tipo estaba también sin camisa en una silla parece que estaba sentado en una silla frente a su casa y entonces cuando cuando van creo que en la motorita o en la motora la mujer hacía así y el hombre ¿qué pasa mi amor? y cuando ve claro el tipo estaba así parece que se le había caído algo y se le veía toda la alcancía pero parece que esa era la manera en la que él estaba como quiera por ahí pero cuando se agacha para recoger algo se le veía la alcancía del infinito y el más allá entonces cuando él se reincorpora lo ven así y el tipo cuando los ve de frente hace así porque era ese predicador y estaba hasta sin camisa y todo entonces se metió rápido dentro de la casa se puso una camisa ¿cómo están? ¿cómo están? bien bien mirándolo eso me lo dijeron si el hermano está por ahí yo no sé si está por ahí pero posiblemente él también vea el video porque él es parte de nuestra audiencia o lo vea más tarde cualquier cosita lo puede ahí confirmar pero sí me escribieron sobre eso entonces ese es el problema de hoy en día que se está haciendo cada vez más frecuente y peor que antes o sea quieren hablar no solo de un evangelio irreal sino que quieren y que corregir como es lo otro aconsejar de cosas mi hermanito que usted no vive entonces ¿cómo hacemos? ¿cómo se hace? siempre vas a ver vas a tener que haber visto a alguien en tu vida que hizo diferente a como te aconsejó entonces ¿por qué aconsejó? porque es más fácil de la boca para afuera entonces los cristianos del primer siglo de la era cristiana eran algo diferente y el cristianismo el diablo no lo pudo detener por más que en el tiempo ¿verdad? de ese primer siglo segundo siglo tercer siglo por más que perseguía a la iglesia por más que trataba de aniquilarlos lo que hacía es que la cosa se reprodujo más porque la gente veía que lo que predicaban era algo real porque nadie muere ni entrega su vida ni se entrega o sea ni feliz está de que se lo coman los leones por algo que es irreal entonces no era mentira lo que decían era un evangelio real entonces tú predicas también con el ejemplo y si pones el caso del ejemplo bueno pues ahí está por eso es que tú no puedes venir a aconsejar a alguien que ha pasado por un determinado momento si tú no has pasado ni la cuarta parte de eso y ahí es donde venimos a decir por qué es tan importante que expreses que hables tus testimonios porque aumentan la fe de donde Dios te sacó qué es lo que Dios hizo en tu vida cómo a pesar de las pérdidas de una determinada un determinado familiar a pesar de las pérdidas etcétera te pudiste sobreponer etcétera etcétera que es un camino duro pero cuando hablas tu testimonio fortalece la fe de los hermanos porque dicen verdaderamente Dios es grande pero estar hablando de la boca para afuera no que tú haz esto que lo otro ay que eso no es así que acepta la corrección un cabeza de chorlito cabeza y hueco que no ha hecho nada por el evangelio que no tiene ni tan siquiera experiencia en esforzarse en rajarse la espalda para ir a predicar en campaña a salir a hacer algo que con él Dios no lo ha usado para instrumentos ni para sanarle el ala a una mosca que no sabe nada ni hace nada entonces así bien fácil eso no es el evangelio mi amigo entonces que es lo que pasa cuando tú vienes y aconsejas a alguien de algo que tú no has vivido sabe que es lo que te va a pasar lo que va a pasar de castigo es que por estar de lenguilargo y de boca suelta es que vas a vivir después la situación y entonces hasta peor para ver si realmente te aplicas tú mismo el consejo entonces esto es el poder de las palabras estás atrayendo algo vienes por ejemplo un hermano que está en una determinada situación y esté de verdad afligido o etc y vengas tú ay pero tú no tienes que estar afligido ay pero la Biblia dice si la Biblia de esto y usando la Biblia así entonces después te viene y te pasa algo hasta siete veces peor de lo que pasó al hermano por boca floja y después está ahí llorando ah bueno pues entonces yo creo que por eso es que están también pasando muchas cosas a muchos por allí por eso es que compadre mire si usted va si usted va a aconsejar a alguien tú tienes que haber primero verdad pasado por lo menos una cuarta parte que Dios de una palabra eso es otra cosa pero que tú vengas a decir cómo se deben de hacer las cosas que yo te vengo a corregir compadre y tú no eres nadie para estar corrigiendo al otro yo creo que ni siquiera eres pastor de la persona que vienes tú a corregir y no vives nada entonces ¿quién eres tú? es una cosa es una cosa brutal correcto ahí nos escriben nadie puede hablar de restauración a menos que no haya sido restaurado ¿ves? entonces esto también nos ayuda a acrecentar nuestra fe porque las cosas que nos pasan a nosotros aparentemente malas Dios las usa como algo de poder para llegar a otro en este mundo donde tanta necesidad hay y como yo empezaba verdad en mi ministerio hay que entender que no hay que estar viendo la cizaña hay que estar viendo el trigo porque realmente la cizaña para lo único que sirve es para hogar el trigo así que nada Dios les bendiga mucho ha sido más que un placer estar con ustedes en esta breve transmisión no sé a quien Dios le haya hablado no sé quien esté ahora crujiendo sus dientes no sé a quien Dios haya alertado de los falsos consejeros o yo no sé pero yo sé que esta palabra llega así que mi hermano es tan claro como eso la Biblia es la Biblia pero también están las historias de nuestros hermanos en la fe por medio de los cuales la Biblia nos llegó traducida en nuestro idioma que es un idioma moderno porque el español no salió de la torre de Babel salió del reino de Castilla en España el español salió del latín y ni siquiera el latín está probado que haya salido de la torre de Babel entonces esto yo siempre lo repito para educar verdad hoy día a muchos que parece que los pastores en su gran mayoría o algunos por ahí predicando disparate entonces si usted habla español eres moderno no me vaya a decir como un evangelóco que se metió por aquí que decía aquí que yo era moderno y él escribiéndome por ticto porque Cristo no tenía ticto y entonces de donde son ustedes los que dicen que no son modernos del primer siglo de la era cristiana pues ponte una batita ponte una faldita de esa tú sabes lo que significa en su contexto en la Biblia como tal eso de ceñirse los lomos significa echarse echarse la faldita de atrás para adelante y amarrársela para poder tener comodidad para movilidad entonces pues vístete con faldita evangelóco te vas a ver bien lindo el hecho de que tú solo hables español ya eres moderno porque ese idioma no existía para los tiempos de Jesús y no me vengas a estar diciendo que era que la Biblia dice que Pablo iba a España y por eso se hablaba el español no Pablo iba a Hispania te lo traducen como España pero los romanos lo conocían como Hispania no existía el español se hablaba el latín entonces yo no tengo la culpa de que tú no estudies que tú no sepas que tú te creas en tu propia mente las cosas que no son como si fuesen pero si tú hablas español tú eres moderno no me digas que también tienes la Biblia en papiros y pergaminos porque ni tan siquiera cuando las primeras impresiones la Biblia antes no había sido puesta en capítulos y versículos eso fue y vino después o no me digas que tú crees que cuando la Biblia fue escrita en papiros y pergaminos tenía también capítulos y versículos y todo bien fácil entonces desde que siglo de la era cristiana eres tú tú hablas arameo hablas el grego helenístico hablas el hebreo de dónde de cuáles o hablas el latín mi hermano es que yo les digo no hay enemigos dignos no saben ni tan siquiera decir algunas cosas que supuestamente que ofendan entonces dicen a los demás que son modernos pero desde las cuentas de ellos de Facebook de TikTok de YouTube o sea que Facebook, TikTok y YouTube eso existía en el primer siglo de la era cristiana ahí ve de nuevo la viva hipocresía ve lo que le estoy diciendo la hipocresía dice lo que no o sea dice lo que no vive bueno entonces si yo soy moderno y tú eres antiguo pues tú tienes que estar en faldita y tienes que estar en una casa sin luz tienes que hacer irte al pozo como la samaritana ve pues todavía ahí tendrá que ser ay bendito Dios les bendiga Dios les guarde hacia adelante en el señor y aquí les proveo ver se los recomiendo mucho de mucha edificación con este libro verdad yo comencé desde muy joven a leer sobre la historia de los mártires y así fue que comenzó pues obviamente mi ministerio también cuando el señor estaba haciéndome en esta parte de acercamiento locos por Jesús se llama locos por Jesús le será de mucha bendición y mira 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 como yo lo tengo conservadito y son dos volúmenes lo que pasa es que aquí le enseñé uno hacia adelante Dios les bendiga Dios les guarde muchísimos abrazos y en este tiempo final hay que estar cada vez más percibido y mi hermano lo que no es de bendición al zafacón a la basura chao chao bye bye adiós nada abrazo y Dios les cuide